Herencia que me haya dejado, ya me harté, ya me cansé. Que si todo para Nerea, que si todo para su hijo, que si nada para la familia. La que era prometida de Octavio Ocaña Nerea Godínez, por fin salió a decir que estaba hasta la coronilla de los señalamientos en su contra. Y finalmente habla acerca de la supuesta herencia, del querido actor que le dio vida a Benito Rivers en la serie cómica Vecinos. Yo te puedo decir que yo mi vida la llevo normal, y mi día pues normal, o sea, trabajar, regresar a mi casa. A través de una entrevista telefónica, Nerea Godínez comentó que los señalamientos en su contra siempre continuarán, pero que en esta ocasión ya no tenía por qué andarlo soportando. A decir de la novia del famoso actor Octavio Ocaña, el conocido Benito Rivers no le dejó absolutamente nada. Él tampoco le dio nada en vida, económicamente hablando. Ella aseguró que todo lo que se está diciendo en redes sociales simplemente no es cierto. No hay ninguna herencia que me haya dejado, por supuesto que no, yo no sé de dónde sacan tantas cosas. Nerea Godínez fue contactada por el periodista Gustavo Adolfo Infante. Él compartió a través de su canal de YouTube, cómo la joven está viviendo esta situación, tras la pérdida de este queridísimo actor. Yo no sé cómo la gente se lo cree, si ni siquiera les enseñan como pruebas, ¿sabes? Pero bueno. A lo largo de todo este tiempo se ha dicho que Octavio le dejó dos propiedades al hijo de Nerea Godínez. También se ha mencionado que Octavio le compró un departamento y hasta le había dado el enganche para una casa. Además también surgió el rumor de que Octavio le había regalado un automóvil del año y que incluso había invertido en la empresa de Nerea. Y pues van a seguir hablando, Gustavo, van a seguir hablando la verdad. Ya me harté, cada día es más difícil. Ante todas estas especulaciones, Nerea simplemente dijo que nada era verdad, que la casa en donde ella vive, ahí estaba ella desde antes de conocer a Octavio. Nerea agregó que su empresa es familiar y que también está ahí desde antes de estar juntos. Pero Nerea quiso dejar algo más claro que el agua. Octavio no le dejó nada a Nerea. Absolutamente todo, ni me puso casa, ni me puso departamento, la casa es mía. Las cuentas que afirman Octavio había invertido en la empresa de Nerea, en realidad, supuestamente, ni siquiera están al nombre de Godínez, sino que más bien las tiene la hermana de Octavio, Ana Berta. Desde antes de que Octavio partiera de este mundo, los señalamientos en contra de Nerea iban y venían. Ahora, en esta entrevista, Nerea quiso aclarar que la familia de Octavio, al igual que ella, están haciendo absolutamente todo con normalidad, como cuando Tavo estaba con vida. Nerea cuenta que ella, en el día, va a trabajar a su empresa y después regresa a casa. La exprometida de Octavio comentó que Berta Ocaña, hermana del actor, sigue haciendo lo mismo, mientras que el padre de Octavio, el señor Octavio Pérez, también está centrado y concentrado en trabajar en su empresa. En la entrevista, Nerea dio a conocer su pensar, asegurando que parece que las personas viven en una especie de telenovela, que piensan que la vida en ocasiones puede ser, como lo vemos en la televisión. Ha pasado ya más de un mes desde que tristemente Octavio Ocaña partió de este mundo. Al día de hoy se siguen haciendo demasiadas investigaciones, para que se dé a conocer qué fue lo que realmente sucedió, en el momento en el que Octavio Ocaña partió de este mundo. Este fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.